Escúchame, quiero decirte algo, que aunque tal vez no estés doloroso tal vez, atiéndeme, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos, nosotros, que del amor hicimos, con sol maravilloso, romances tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, yo no me preguntes más, que es falta de cariño y unión, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en contra de este amor, y por tu bien, te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós.